¡Suscríbete al canal! Estamos arrancando una edición de martes, en 13 de la mañana, ya arrancamos con las imágenes, como decía Gabriel, en nuestra principal avenida, como todos los días. Estamos arrancando la edición de nuestro programa el día de hoy, en una mañana bastante fresca, ¿no? Sí, la verdad. Está buena, está linda. Acá adentro igual hace calor, ¿no? Acá quedó un poco, ¿cómo se dice? Porque a los brasileños le dicen abafado, ¿no? Acá queda pesado, ¿no? Hoy vamos a tener un programa bastante interesante. No vamos a tener un programa abafado, ¿no? No, no, bastante interesante. Vamos a ver la importancia de lo que es toda la parte de imagen. ¿Sí? O sea, ¿viste la imagen corporativa? A veces la gente dice, ¿qué es imagen corporativa? ¿Qué es imagen corporativa? Y aparte, externa, interna. Bueno, la imagen corporativa es para las empresas cuando quieren difundir, o sea, la estética del lugar, sea una tienda, o sea una oficina. Hay fantasmas acá en el estudio. Nosotros, por ejemplo, la imagen de nuestro programa, bueno, acá tenemos, tres a la mañana, son los colores primarios, se nota, es una estrategia de imagen, a nosotros, o sea, está pensado. Nicolás Agüero, que es el director, o sea, es una persona completa. La cabeza pensante. Pero no se hace solo compensar, o sea, hay empresas que llevan a cabo todo lo que es la parte. Hay empresas que se dedican justamente a toda esa parte, ¿no? De la imagen corporativa o de darle una identidad al negocio. Con cartelería, con distintos tipos de materiales, ¿no? Todo lo que es metal también, porque tiene toda una estructura, trabaja mucha gente. Vamos a estar hoy, vamos a tener a Nelson Yaques, de N Carteles, bueno, es una marca registrada en Artigas. Reconocido, Nelson ya estaba trabajando en el ramo hace bastante tiempo, así que vamos a tener el gusto de poder compartir con él un momento agradable, hablando de todos estos temas, ¿no? Y vamos a preguntarle mucho, ¿no? Sobre cómo se hace, sobre la impresión LED, porque hoy en día, ¿te acordás de las impresiones de los 80, lo que eran? Sí, 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 sí. Bueno, era todo offset y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces hoy es todo láser, todo... Láser digital y también hay un tema de medio ambiente, que son, viste, las partículas de silicona en función agregada, en los tóneros, o sea, en los rodillos, que tiene también material vegetal, el tema de medio ambiente. Ah, qué bueno, no sabía eso. Hay muchas cosas, pero tal, capaz que eso es mucho detalle técnico, ¿no? Sí, no, pero está interesante, digo, saber, porque está bueno poder compartir cosas que tengan que ver con el medio ambiente. Y ahora me acuerdo del fallecido profesor Maciotti hace algunas semanas, que justamente era uno que hablaba de la defensa del medio ambiente, de la defensa del río Cuarén, que fue una persona que siempre trabajó en esos temas. Y hoy, por hoy, querer hablar de eso y querer cuidar de eso, no está para nada de más, ¿no? Así que está bueno, vamos a hablar con él, son ya que es en un ratito nada más. Son las 11 y 10, señoras, señores, nosotros vamos a compartir el estado del tiempo en la mañana. Tenemos cielo cálido con... cielo cálido y algo nuboso, o tiempo cálido con cielo algo nuboso. La temperatura es de 24 grados, los vientos son del sureste en 20 kilómetros en la hora, la visibilidad también es de 20 kilómetros, y la humedad es de un 70%. Contame, Gabriel, ¿cómo va a estar el tiempo para la tarde? Está caluroso, con cielo nuboso, periodos de cubierto, probables precipitaciones. Así va a estar para la tarde, gente. Vos sabés que mi hermano llegó de la capital en la tardecita de ayer, me decía, mirá, agarré una tormenta en Taguarembó, no sabés, y nosotros acá, pero no vimos lluvia, pero ni por el informativo, más o menos, ¿no? Nada, 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 como siempre, ligando, pero mal. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar... estoy un poco con los mosquillos flojos. No tendré que verte en el COVID, ¿no? Sí, no, no, por ahora no, vos quedate un metro y pico lejos, por tu seguridad. Vamos a arrancar con las portadas de los diarios y vamos a hacerlo con El País, que dice lo siguiente, que el Ejecutivo evalúa adelantar obras. El gobierno define plan que reactive la economía, genere empleo e inversión. El Parlamento prohibió ahorrar 500 millones en viáticos y gastos. ¿En qué se usará el dinero? La ministra de Economía y Finanzas, Arbeleche, salió al cruce de la oposición y Manini dio nuevos números y cree que lo peor pasó, según Arbeleche. Delitos sexuales con menores, operación Océano, nueva víctima, está en el Inau y tiene 15 años. Esto es un tema recurrente que estamos hablando todos los días, realmente lamentable, ¿no? Malestar con Yamandú Orsi por no hacer campaña contra la ley de urgente consideración. Vi un tuit de Orsi que inclusive los puedo leer. Encontraste un tuit porque había mucha información de Gran Hermano, como estábamos hablando. No, la verdad que... O sea, como que no hay noticia. Parece que pandemia y Gran Hermano es... La verdad que vos entrás a Twitter y es solamente eso y llega a dar hasta asco, ¿no? Bueno, dice así. Ese es un tuit de Orsi de hace unas 15 horas. Dice, ya firmé. A no confundirse. Y paren de confundir. Ya me di cuenta que por la tarea que cumplo, no tenga el tiempo para militar juntando firmas, no significa que esté a favor de la LUC. Y apoyo porque esta movida va más allá de una ley. Es contra el debilitamiento del debate democrático, justamente de lo que está en la portada del país. Esto decía en su Twitter, Yamandú Orsi, que es el intendente de Canelones, ¿no? Muy bien. A días de la inauguración... Y cerré todo acá, ¿no? Bueno. A días de la inauguración, oposición, denuncias, supuestas, fallas de construcción en la... En la UAM. No sé qué será la UAM. Ayúdame, abuelo, a ver si vos lográs captar. Pero yo para las siglas soy realmente un desastre, ¿no? Hay muchas similares. No hay muchas. Estados Unidos comienza el juicio político a Donald Trump por el... Muchísimas gracias. Unidad agro... Unión... ¿Cómo? Ah, en la transición del mercado modelo. Unidad agroalimentaria. ¿E? ¿M? Metropolitana. Muy bien. Gracias. Estados Unidos comienza el juicio político a Donald Trump por el ataque al Congreso. Esto se veía venir también porque fue algo realmente nunca visto, ¿no? Desde que se incentivara y que se dejara que la gente entrara. Parecía algo de película, ¿viste? Todo fantaseado, algunos con unas guampas, unas cosas así. Realmente, rarísimo, ¿eh? Crecen las llamadas a la línea de existencia tras el suicidio del Morro García. Esto justamente fue de los temas que hablamos ayer también, ¿no? Bueno, mañana va a estar Carlos Bueno por acá. Jugador de fútbol, bueno, reconocido también, ¿no? Jugador de Peñarol y, bueno, vamos a ver si... Que nos cuente si es muy común, si no, si es algo que se dio... Porque, ¿viste que en la búsqueda del éxito quizás exista mucha presión y muchas frustraciones también? Lo que en definitiva a veces, ¿viste que a veces los hinchas se ponen muy pesados por el tema? ¿Tienes que ganarte? ¿Tienes que ganarte? ¿Tienes que hacer gol? ¿Tienes que ganarte? Y a veces es que no depende únicamente de un tema de querer. Es un tema de personalidad también. De personalidad, de estado físico, de saber cómo está la persona también. Porque justo, ¿viste? Hablando de Carlos Bueno, por ejemplo, que viene mañana. Es un tipo que siempre hizo, ¿no? Lo que quiso, ¿no? Sí, sí, sí. Una personalidad, una seguridad para definir, para errar, para lo que pensaba, lo que le parecía. O sea, esas cosas ver, ¿viste? Preguntarle cómo es la presión. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar, ¿no? Más bien, más bien. Estuvimos con Carlos el carnaval pasado. ¿Cómo es la nueva declaración jurada ante la DGI? También son noticias que están en el diario El País del día de hoy. Vamos con el telégrafo de Paisandú que nos dice lo siguiente. Se redujo la zona azul y paulatinamente se eliminará la senda bus en Leandro Gómez, Zorrilla y Florida. Si bien la Intendencia ha comenzado a trabajar en la eliminación del área de tránsito público, conocida como senda bus, la misma aún permanece vigente de acuerdo a la señalización en los cordones. Por lo tanto, la dirección de tránsito advirtió que sí se encuentran vehículos estacionados. Punto suspensivo, a la gente que quiera verlo, está en la página del telégrafo. Olivier encontró un pasivo a proveedores de entre 150 y 200 millones de pesos. Una cuidadora del residencial que tiene el virus contagió a una vecina. Estas son noticias estrictamente ligadas a Paisandú, ¿no? Nos vamos a soportar que nos corran a los ponchazos, advierten a ir desde el Frente Amplio de Paisandú también. Y Agencia de Desarrollo Paisandú resolverá entre dos propuestas para vocales. Hablando justamente de... Qué raro eso que dice contagió a una vecina, ¿no? Claro, como que es redundante, ¿no? Una persona que por ahí no se cuidó y dejó que esos focos que estaban adentro de ese residencial salieran afuera quizás, ¿no? Bueno, hablando de cosas, ahora veía que el Intendencia estaba haciendo todo un mantenimiento del pasto en la Avenida Balthasarum. Está muy interesante de que se cuide eso también porque viste que a veces uno dice, pa, en todo lado hay obras, en todo lado se ven cosas y acá no, pero acá se está constantemente cuidando de eso, ¿no? Muy bien, Diario del Observador en la mañana de hoy dice lo siguiente. Sistemas alternativos, el plan revolucionario de vivienda para abaratar costos de la construcción. Peñarol, ¿por qué Peñarol tiene la necesidad de buscar un 9 de área? Este, perspectivas y balances, balances y perspectivas que dijo Arbeleche sobre el ahorro de 900 millones que se prometió en campaña electoral. El Frente Amplio criticó a Arbeleche y señaló el manejo engañoso de lo gastado por la pandemia en seguridad informática. Cómo los hackers atacan a usuarios a través de sorteos uruguayos en Instagram. Vos sabés que esto es todo un tema, ¿no? Antes, ya lo voy a profundizar antes, así termino la etapa del observador. Por minuto a minuto, como dicen, en análisis permanente de la pandemia para fijar fecha de vacaciones escolares. Después tenemos la tapa del diario impreso, donde hay una foto de la tormenta, ¿no? Agua viene, pero esto de los sorteos, vos sabés que es interesante decirle a la gente y alertarla, ¿no? De que aparte de que haya muchos sorteos y muchas cosas, que a veces son empresas del medio, son conocidas y se saben que sortean. Pero cuando vienen con esa historia de que te ganaste un montón de cosas y vos no gastaste nada. Es confiar porque si vos no pones un peso o dos, o en este caso para ganarte un montón de plata, tenés que poner un montón de plata. Si no pusiste nada de eso, no caigas porque es fría, como decía el musul de los trapaliones. Bueno, mirá vos yo acordándome del musul de los trapaliones. La diaria, vamos con la diaria en la mañana de hoy. Comisión Asesora de Vacunación sigue estudiando las 13 vacunas contra la COVID-19 que había seleccionado en diciembre. Intendencia de Rocha contrató a la fundación a ganar, cuya vicepresidenta es hermana del secretario general de la comuna. Acá puede pasar algo parecido también en algún tiempo. Vamos a escuchar las noticias dentro de poco. Bueno, Arbeleche actualizó números de la economía, defendió lo gastado y los ahorros. Socios de la coalición piden más medidas de apoyo. Vergara criticó su gestión y sostuvo que no es un mérito haber ahorrado en la pandemia. Cuando la sociedad necesita que se vuelquen recursos. Después tenemos fiscal del caso Nuevo Comienzo sobre intervención de ONU. Le están generando falsas expectativas a la gente. Secuestro de Universindo Rodríguez y Lilian Seriberti. Una de las causas por las que debería responder Eduardo Ferro cuando sea extraditado a Uruguay. Está hablando de derechos humanos en el caso de Pablo Manuel Méndez. La fiscalía pidió 15 años de prisión para Martín Mutio por las 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo. Este martes comienza el Senado estadounidense, en el Senado estadounidense, el juicio político al expresidente Donald Trump. Y en Ecuador, según las autoridades electorales, saber quién pasará a la segunda vuelta con Andrés Arauz puede demorar varios días. Después de la diaria vamos a leer también la República de la mañana de hoy que tiene la foto de Calabria. Dice Calabria, en 11 meses se aprobó que se pueden bajar los delitos. No es serio cuestionar datos oficiales sin base alguna, solo impulsados por la manía de criticar. Algo recurrente que todo el mundo lo hace, ¿no? Porque hay opinólogos de todo tipo que vienen criticando los números del Ministerio del Interior, sea el gobierno que sea, hace mucho tiempo. Opinólogos en todas las áreas. Más bien, en el área política, en las redes sociales, en todo. En los asados. En todo lado. Muy bien. Para Vergara, decir que se volcó 1.200 millones en la pandemia es engañoso. Arbeleche, lo peor, habría quedado atrás. Y un mapa del COVID-19 en Uruguay, en donde se detectaron 342 nuevos casos de COVID-19 en Uruguay. Fallecieron 7. Esto vamos a profundizarlo en un ratito nada más también aquí en 3 a la mañana. Estos fueron los portales. No me olvidé ninguno, ¿no? ¿Del cambio de salto lo leímos? Me faltó el cambio de salto. Ahí está. Muy bien, el titular de hoy. Si el inicio de clases tiene que con presencialidad obligatoria. Viste, está malo el reactado eso, ¿no? Si el inicio de clases tiene que con presencialidad obligatoria, deberá modificarse el protocolo. Esa es la portada de hoy. Le faltó una coma o una palabra cambiada ahí. La gente del diario del cambio ya logró. Ya logró una publicidad. Le falta otra la más a otra. Bueno, señores. Aparte, un departamento que es grande, ¿no? Sí. Que hay mucho comercio, que hay mucha información. Se ve que está complicado por la parte digital del diario del cambio, ¿no? Pero bueno, saludos a los colegas. La gente que quiera profundizar las noticias están justamente en su web. Nosotros vamos a compartir, señores, la pausa porque ya era lo que tenía que leer. Sí, ya fue todo. Este Carveleche fue en el día hoy. Es portada principal. El tema del día. El tema del día por lo que declaró en la jornada de ayer. Vamos a la pausa con las imágenes de nuestro centro de la ciudad de Artigas. En una mañana en donde la gente ya salió con alguna bermuda también porque es una mañana fresca. El sol. Hay que cuidarse del sol. Hay que ponerse protector solar cuando salga. Miren que no es fácil estos días de... Yo podría poner meter la bermuda, ¿no? Exacto. Podría ponerlo. Pero igual estás bien vestido para venir con el aire acondicionado. Eso sí, tenemos que ponerlo un rato antes de... Viste que hoy igual la pude y viene un poco oscuro. Más bien, más bien. Pero igual estás... Tenés el dibujito de unos aviones de papel en la camiseta. A ver si se nota. Pero cada vez, viste, me pongo más en la moda. No, no, más bien. Gracias a Enigma. Bueno, recuerdo que Enigma... En un azul espléndido. Mirá los jeans lo que son. Son cómodos. Son todos elastizados. ¿Sí? Si hay alguno, alguno más que otro. No son esos de que te quedan apretados de cosas, ¿no? O sea, si te los hinchás, salen con facilidad porque son elastizados, ¿no? Sí, sí. Estás a la moda, Gabriel. Yo también vine, obviamente, como siempre, vestido con tienda La Bohemia. Tengo que pasar por la tienda a traer más de la moda. A renovar. Este verano, sí. El otro día estuve, pero justamente fui algo... Yo ya me organicé la semana. ¿Sí? Mañana voy a venir con un estilo bueno que yo me... Mañana va a venir de blanco, señores. Me siento... Ojo, atento, ¿eh? Claro. Pero... Algo raro, ¿no? Algo raro, ¿eh? No es el color de él, el blanco, pero bueno. Señores, 11 y 23 de la mañana vamos a compartir el corte y ya venimos con más aquí en 3 a la mañana en la pantalla de Artigas Televisión. Chau, volvemos.